¡Muy buenas chicos y chicas de YouTube! ¿Cómo están? Espero que bien, bueno, aquí estamos en un video para ganar, esta vez, de Pokémon Negro 2 Shiny Loki! Bueno chicos, como les dije en el capítulo anterior, fui a curar y lo continuamos donde estábamos. Recordar que el alto mando está entre el 61 y el 64, con lo cual debo tener cuidado con Panda, que está a 3 niveles de llegar al 60. Bueno, vamos a coger esto que es carasusto. Ok, acá se... ¡Ah! Llegamos donde mismo. Llegamos donde mismo. O sea, yo tenía entendido que por aquí llegábamos a algún lado, o sea, por algo me traían para acá, ¿no? ¿O será en otro lado? ¿Qué dice? Es una roca muy grande, pero no parece que se pueda mover mediante un movimiento de un Pokémon. Entonces, ¿cómo? 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 ¿Ah? ¿Y si no es por ahí? ¿O sí será por ahí? Es que no veo más opciones, o sea, por aquí ya nos vamos. Acá volvemos donde estábamos. A ver, vamos a ver otras opciones. Acá hay otra opción de llegar, pero ¿cómo entro por ahí? ¡Oh, mira! Gloria Vol. A ver, quiero ver algo. Voy a hacer vol hasta la ciudad de aquel lado. Polarnisca, perfecto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si yo había leído que iba por aquí. A no ser que tenga que ir sí o sí a la ruta 22. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí ya intentamos, ya atrapamos Pokémon, así que... Da lo mismo, da lo mismo. No, pero... ¿Por qué aparecen tantos Pokémon? No tengo repelente puesto, ¿acaso? A ver, voy a intent... Voy a ver algo. Ya, máximo repelente. Parece que por aquí no hay nada. Ahí parece que necesitamos buceo. Ay, contra este no lo hemos luchado. Verdad que para acá no hemos venido. Entonces... Necesitamos buceo. Me saco un Swamper. Ya, golpe a cuerpo. Detección, ok. Golpe a cuerpo. Hoja Buda, no me haría hacer mucho. Otro golpe a cuerpo y con eso estamos. Ah, y otra vez detección, ok. Y con eso estamos listos. Pero entonces... ¡Un PS! Detección. ¿Sabes qué? Pikaura. Intentó hacer una doble detección. ¿Qué le diría? A ver... Y entonces, ¿por dónde es? Acá también tengo que luchar. ¿Dónde es? Voy a tener que ir sí o sí a la ruta 22. Entonces estuvo mal. Eh, vuelo. Sí, voy a ir a la ruta 22. Vuelo. Bien, no entiendo por qué no golpeó antiaéreo. Ah. Eh, golpe cuerpo. Paralizado. Corpulencia. Otro golpe cuerpo y debería de poder derrotarlo. Perfecto. Pensar que estaba paralizado y aún así era más rápido. A ver... ¡No! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué siempre se me olvida con el que he luchado y con el que no? ¿Por qué? Altaria. Eh, canto helado. Veamos. Es volador dragón, ¿no? Rabia. Eh, voy a hacer otro canto helado. Veamos. Un PS. Hace rabia. ¿Qué hace rabia por si acá? Altere el ataque. Ya, voy a hacer otro canto helado. Y con eso el Altaria debería de irse. Ah, me quedo sin PP de... Ya, ya. Alakazam, Alakazam, Alakazam. Vamos con Carlitox. Perfecto. Alakazam no tiene muy buena defensa. Vamos a hacerle un pulso dragón. A ver cómo va. Pantalla de luz. Ok. Vuela neblina. Veamos cómo va. Planta feroz. Ostras. Ostras. 46 peces. A ver. Planta feroz tiene que descansar, ¿no? Vamos a hacer treparrocas. Vamos ahí. Bien, 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 bien. Una valla. A ver, pero entonces, ¿por dónde es? Parece que sí voy a tener que irme por la ruta 22. Es que no pareciera. A ver. Es que por aquí no puedo pasar, ¿en serio? Espérate, ¿por aquí continúa o por aquí vengo? No, por aquí vengo. ¿Y cómo paso para allá? Ya, voy a tener que hacer... ¿No, sabéis qué voy a hacer? Voy a hacer vuelo y nos vamos a la ruta 22. Vamos a ver qué hay en la ruta 22. Voy a curar porque no recuerdo si están curados, pero por si acaso... A lo mejor sí tenía que ir a la ruta 22 primero. Muy bien, vamos a ver. Es que algo está pasando ahí, que por algo ese cluster no me deja pasar. Y estuve revisando y por la ruta 22 se llega acá, sigue. No, espérate, ¿por dónde era? Ah, ¿cómo se llegaba a la ruta 22? No, ¿cómo se llegaba a la ruta 22? Oye, por favor, sube. No, era por ahí arriba. Pero, ¿cómo se llega ahí arriba? Ah, ya, por acá. Perfecto, ruta 22. Primer Pokémon de ruta. Vamos ahí. Primer Pokémon de ruta, que es más ni menos que un... Esfil. Esfil, esfil, esfil. Bueno, esfil es la evolución. Ultra, y vamos a ver si se atrapa. Uno, dos, tres. ¡Vamos ahí! Mote, ¿qué se llevará este seal? Será... Rápidamente... Julián. Vamos a ir rápidamente. Eh, ¿dónde está Lau? Ahí está. Julián. Perfecto. Ya, y vamos a avanzar por aquí entonces. No, tengo que luchar. Bueno, a ver, vamos a ver rápidamente esto. Sinipo. Golpe cuerpo. Perfecto. Gas venenoso. No te envenenes. Ah, gas venenoso envenena de una. Otro golpe cuerpo. Y con eso estamos. Escadril. Escadril, escadril. Vamos con Tomás. Y vamos a hacerle un surf. O llama... ¿Sabéis qué tipo hace? Hagámosle llama fusión y veamos. En rosque. Se sube el ataque y la defensa y la precisión. Llamamos fusión y es especial, así que. Perfecto. Ahora con un surf debería de morir, así que. Mofa. Muy bien. Hacemos surf y con eso debería de caer. Muy bien. Perfecto. ¿Tendré alguna valla para quitar el envenenamiento? Que no quiero volver. Sí. Perfecto. A ver, por aquí. Ostras, Terrakion. El Pokémon que irradia esa aura tan majestuosa ante ti no es otro que... Terrakion. Terrakion es uno de los tres Pokémon que se enfrentaron a los seres humanos para proteger a sus congéneres de un agrio conflicto. Probablemente se ha percatado del peligro que supone en estos momentos el equipo plasma y está buscando a un entrenador que dé la talla para enfrentarse a ellos. ¿Qué haya parecido delante de ti resulta sin duda un fenómeno extraordinario? Pero dejémonos de... Dejemos las divagaciones para otro momento y entremos en materia. ¿Tú te estás enfrentando al equipo plasma? Sí. Comprendo. En tal caso, debes poseer las fuerzas necesarias para proteger a tu Pokémon. Aquellos que se dejan proteger por sus Pokémon no tienen madera de entrenador. No me digas que tenemos pelea. La fuerza de los Pokémon brilla solo cuando sus entrenadores también son fuertes y se preparan por ello. Acepta este presente de mi parte. ¡Ah! Agromáquina. Este es un prototipo de mi dispositivo para estimular a los Pokémon. No funciona con los Pokémon que se encuentran en pleno combate. Pero quizás te resulte... Ahora podemos mover al... A ese Pokémon que está ahí. En la gruta marina de ruta he visto algo que me recuerda a nuestro encuentro. ¡Sí! 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 Ahora entiendo. Y vamos contra Terragion. ¿Qué será? ¿Qué saldrá? Vamos a ver. ¡Evento D! Legendario. ¡Uy! Es un Pampou. Tenía que ser un mono, ¿no? Ultra Val. Vamos a ver. No. No se atrapa. Colmillo Veneno. Le voy a hacer más daño. A ver. Voy a hacer vuelo. Es tipo agua. No es en el planta, así que no debería de... Tienes que escapar. Voy a hacer picadura. ¡Perfecto! Tierra viva. Ya. Eras un mono. O sea, si me matabas a Panda... Ultra Val. Uno. Dos. Tres. Bien. Y con esto atrapamos al tercer legendario. Que esta vez fue un mono. Y... Nombre que será Titín. Titín. Vamos a ver. Titín. Perfecto. Y ahora podemos ir a la ruta... A la otra ruta. Y hacer... Eh... Lo que teníamos pensado. ¡Claro! 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 Si yo había leído algo... Que teníamos que ir a hacer algo ahí abajo. Si por algo se fueron. Pero... Ahora que me pasó esto... Podemos hacerlo. Y más encima me lo dice. Me está diciendo que vaya a la ruta marina. Así que vamos de una. Vamos de una. O sea, no me lo voy a pensar dos veces. Si me está pasando el material... Y que vaya a la ruta marina es por algo. Y no tengo repelente. ¡Ay! ¡Por favor! ¿Grábele en serio? Muy bien. Eh... No, espérate. No, no, no. Que me quiero poner... Máximo repel. Aunque me queden 10. Con 12 nos basta y sobra. Yo lo que quiero tener cuidado es con los que no he luchado. Así que vamos a hacer esto rápidamente. Y tener cuidado contra este entrenador. Cuando vea que venga para acá. Ahora. ¡Uy! No me acuerdo si he luchado contra él. Pero bueno. Están curados, ¿no? Que eso es lo que es importante. Sí. Vamos acá. Tenemos que hacer esto rápidamente. Si es posible con al menos número de repelentes. Así que... Se supone que no debería ser lo de las rocas de nuevo. O sea, puedo llegar y pasar. Ah, no. Pero espérate. Por aquí. ¿Se podrá usar la acromáquina con esta roca tan grande? ¡Uh! Si está randomizado lo puedo atraparlo. Está randomizado. Podemos atrapar a un mucharna. ¿Voy a hacer canto helado? ¡Hidrocañón! Ya, no me hace mucho. Voy a hacer golpecuerpo. Perfecto. Perfecto. Ultraval. Uno. Dos. Tres. Perfecto. ¿Y mod de qué se llevará? ¿Será? Eh... Julian. Julian. Vale. Juli... Julian. ¡Perfecto! Ruta 21. ¡Ostras! El barco. ¡Ostras! El barco. Los has encontrado. Sabía que podía contar contigo. Sí, pero... ¿Por dónde entramos? Esperad que voy. Una pesada pasarela desciende majestuosamente. ¡Hala! Solucionado. Pero... ¿Tú no habías dicho que no ibas a luchar contra el Equipo Plasma? A ver, colegas. A mí el Equipo Plasma no me ha hecho nada. En realidad, ni siquiera sé si son tan malos como dices. A lo mejor lo son. Pero si tengo que pensar que son mala gente, será porque yo lo he decidido. Y no porque lo diga todo el mundo. Pero os he visto en apuros y he decidido echaros un cable. Ni más ni menos. ¿Sospechoso? Debo decirlo. Sospechoso. Vosotros estáis convencidos de lo que hacéis. Y eso me da buena vibra. Y como lo de buscar Pokémon robados. O evitar que congelen todo a Tecelia. Todo eso mola mucho. Siempre que tengáis bien claro por qué lo hacéis. La fuerza de vuestras creencias es lo que os da fuerzas a vuestros Pokémon. Y a vosotros. Ya, mucho texto. Mucho texto. Espere. ¿Y no me curan los Pokémon nada? ¿En serio? Bueno, si no me curan Pokémon por lo menos empecemos con Carlitos, ¿no? Te los dejo. Son pan comido para ti, ¿no? Ya, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Última batalla. Y mañana. Perdón, en el próximo capítulo continuamos. Me da por mal. Otro mucho arma. ¿Tres parrocas? Evita el ataque. Aligerar. Se vuelve más rápido. ¿Tres parrocas? Ahora sí. Sería bonito que se confundiera. El rosque. Se sube el ataque y la defensa en la precisión. ¿Otro tema rocas? Vamos a ver. Aligerar. Se sube la defensa. Ah, no. La velocidad. Afilagar, ¿no? No, aligerar. ¡Crítico! ¡Vamos! Sin el crítico no lo mataba. Se quedaba como un pece. Yanmega. Yanmega, Yanmega. El tipo bicho. Llama fusión. ¿Sabes qué? Voy a continuar. Eh... ¿Tres parrocas? Vamos a ver. ¿Qué hizo? Planta feroz. ¡Ostras! Siempre me quedo a eso. Planta feroz. ¡Confundido! Vamos ahí. Eh... ¿Voy a hacer bola neblina? Tiene que descansar así que... ¡Uuuh! No puede ser mal justo. ¡Oh, no! La escuta ya sigue abierta. Bien. Ya podemos... Comprobar el barco. Si mal no recuerdo. En Ciudad Fallenza. Menek vino por ahí. ¡Cúrame los Pokémon! Bueno, lo vamos a... Bueno, chicos. Lo estaremos dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Darle like. Suscribirse para más. Darle a la campanita para que YouTube siempre notifique. Nos vemos en otra. Hasta la otra. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.